Yo soy Elena Flórez y padezco un cáncer de colon y recto y desde luego tengo que agradecer mucho a la ciencia porque de 20 años para atrás prácticamente un porcentaje altísimo de mi familia murieron de cáncer y colon. Hoy día nuestra generación y los más jóvenes sobrevivimos pues gracias a la investigación. A nosotros la ciencia nos ha permitido detectar ese gen familiar que nos decanta a quienes somos los que tenemos ese riesgo y la prevención con una revisión exhaustiva pues ha hecho que estemos vivos en efecto. La investigación es esencial, es esencial, yo lo he visto que los avances en lo largo de todo este periodo tan largo mío como ha evolucionado mucho, la colaboración con la investigación es esencial y por lo tanto la Fundación Cris a la cual pertenezco desde que se inició, desde que creo, porque creo tanto en la investigación que ahí he estado yo apoyando en todo lo que he podido la Fundación Cris. Incluso nosotros hemos hecho fiestas para recaudar en el colegio porque hemos un poco invitado siempre a todas las familias que es necesaria nuestra cooperación con una fundación como es la Fundación Cris. Entro en un programa, un programa muy exhaustivo de vigilancia, revisiones con mucha frecuencia y hacen que en las otras posteriores ocasiones en que ha aparecido un tumor siempre esté detectado. Mis dos hijos han heredado el gen y mis dos hijos están en ese seguimiento como tres de mis hermanos, como muchos de mis sobrinos y nos permite en que ahora nosotros estemos todos viviendo en unas condiciones fantásticas frente a lo que pasó generaciones de nuestra familia anteriores. Hoy día, tanto si hay tratamientos, tanto la cirugía que ayuda, pues te permite que la evolución y que la recuperación y que tu vida es completamente normal enseguida. Es decir, incluso yo he perdido todo el colon, he perdido todo el recto y hoy día, pues toda la ciencia permite unas habilidades de repuestos que te ponen dentro que te permiten hacer una vida completamente normal. Ni siquiera llevo bolsa. Cuando eso era impensable hace ocho años. Entonces se ha investigado mucho en ese tipo de cáncer y por eso, evidentemente, la colaboración y la ayuda y la aportación que hagamos a la investigación es absolutamente necesario.